La Biblia Ilumina Tu Vida 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 La Acelera La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Su Hijo 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 quiere que todos los hombres conozcan y amen la verdad de su Hijo y amen a la Iglesia, porque la Iglesia es el fundamento y la columna de la verdad. Entonces, por eso podemos nosotros como este fuego, Espíritu Santo, enciende en mí este fuego que yo quiera y actúe para que todos los hombres y mujeres conozcan a Jesús, amen a Jesús y sean católicos. Porque yo tengo el mismo querer del Padre. El cuarto misterio, la transfiguración. Aquí pedimos ya la experiencia mística, la experiencia Señor, dame una experiencia de transfigúrame, cambia todo mi ser, dame la conciencia ya de que soy Hijo de Dios, que llegue a mí la iluminación porque la transfiguración es una experiencia de luz, es una experiencia de luz. Jesús se ilumina, todos sus seres esplandece, eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, en el cuarto misterio pedimos la gracia ya de la iluminación. La iluminación es ser como Jesús, tener los mismos sentimientos de Cristo y actuar como Jesús. Y el quinto misterio es la Eucaristía. Si no hemos llegado a la iluminación, si no hemos llegado a la iluminación, pedirle a María que le pida al Espíritu Santo que me conecte con la Eucaristía y que en la Eucaristía yo encuentre la iluminación. Que en la Eucaristía mis ojos se abran para que yo vea, para que yo vea, como vieron los discípulos de Maús. Hermanos, hermanas, el lugar teológico más importante para llegar a la iluminación es la Eucaristía. Ahí está la Pascua de Cristo y el hombre nuevo, la mujer nueva, nacen de la Pascua de Cristo y el primer acto consciente del hombre nuevo es yo soy hijo de Dios. No yo soy hijo de mi papá biológico ni de mi mamá biológica, el primer acto consciente del hombre nuevo es Dios mi padre y mi alma. Si no hemos llegado a la iluminación, no hemos llegado, luego pidamos a María Santísima que nos conecte, que le pida al Espíritu Santo, que nos conecte con el misterio de la Pascua que se actualiza en la Eucaristía donde nace el hombre nuevo. Ya cuando llegamos a la iluminación simplemente vivimos, simplemente vivimos, ya estamos iluminados, ya vivimos el misterio de la Eucaristía. Bien, hermanos, hermanas, quise aprovechar esto porque podemos aprovecharnos de todos los misterios, por supuesto, misterio de gozo, misterio luminoso, misterio doloroso y glorioso para conectarnos con lo que buscamos nosotros. Buscamos la iluminación, buscamos el despertar, buscamos la conciencia de la esencia. Eso es lo que buscamos, la conciencia de la esencia. Si se aprovechemos hoy, hermanos, hermanas, si no han rezado los misterios luminosos, cuando los recen, por favor, háganlo así, conectándose con nuestra espiritualidad de la filiación divina. Misterios luminosos. y nosotros estamos buscando la iluminación, la iluminación, el despertar, el estado de gracia, el estado de santidad. Adoremos a Aquel que ha venido a este mundo para hacernos hijos de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado Echel, Doña Dorado, Jesús Bendice nuestro planeta tierra Nuestra casa común Y a cada ser humano Que la habita Amén 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 Gracias por ver el video.